Dice el acta del jurado que dicho título ha coincidido entre el voto medio de los miembros del jurado, de los seis miembros, y también entre el voto del público que hemos convocado a través de esa plataforma de Internet. La reina ha coincidido entre el público presente y la media de votos de este jurado. La reina de las fiestas de Vallehermoso, Lustrales 2015, en honor a la Virgen del Carmen, la señorita Suleyma Pérez Cabrera, reina de las fiestas Lustrales 2015 de Vallehermoso. Ahí la tiene la nueva reina de estas fiestas, en honor a la Virgen del Carmen, título que podrá disfrutar durante los próximos cinco años de reinado, recibe esa banda de manos del señor alcalde, don Emiliano Pérez Cabrera. Suleyma Pérez Cabrera, que además es nuestra Miss Elegancia 2015, también obtiene ese título de reina de las fiestas Lustrales. Fue fuerte el aplauso, y justo en el borde de la pasarela va a ser donde reciba de mano de la reina saliente, de Elba María Rodríguez Izquierdo, esa corona de reina. Elba María que entrega la corona a Suleyma Pérez Cabrera, nueva reina de las fiestas Lustrales de Vallehermoso, en su edición 2015. 15 años de fiestas Lustrales, 60 años a las espaldas de este municipio. Y ahí recibe el abrazo cariñoso de sus otras 11 compañeras, títulos muy repartidos del Recuerdo Angélica. Mi fotogenia Amalia Morales Santos, Miss Elegancia Suleyma Pérez Cabrera, cuarta dama de honor para Elisa de Morales Casanova, tercera dama de honor para Regina Morales Herrera, segunda dama para Amalia Morales Santos, primera dama Irene Méndez Salazar, y reina para Suleyma Pérez Cabrera, ahí la tienen. ¿Qué supone para ti? ¿Cómo te sientes ser reina? No sé, es que la emoción, estoy demasiado emocionada, la verdad. Para mí, yo realmente no sabía qué iba a quedar, no me lo imaginaba. No sé, estoy eufórica. Y a partir de ahora, ¿cómo afrontas el reinado? ¿Qué es lo que pasa de la fiesta? Hombre, no sé, la verdad no lo sé. Lo siento, es que estoy nerviosa. No sé. Disfrutar. ¿Cómo ha sido la gala? ¿Cómo lo has vivido? Pues, la verdad que me he divertido un montón, mis compañeros son increíbles. Me ha sido una experiencia más inolvidable. ¿Cómo has vivido estos cinco años de reinado? La verdad es que muy contenta y disfrutándolos al máximo. ¿Qué te ha parecido la gala? ¿Cómo la has vivido? ¿Cómo ha sido esta experiencia de recordar lo que viviste hace cinco años? Bueno, pues, para mí todas las galas las viví con mucha ilusión, con muchas ganas, y la anterior la viví tal cual, con muchísima ilusión. Y esta, pues, lo mismo y con muchos nervios, igual que hace cinco años. Yo pienso que en el escenario, pues, lo que prácticamente ha destacado esta noche, pues, ha sido la elegancia. No he querido dar mucho avalorio para no recargar el escenario, ni las candidatas, ni las emociones, sino dar elegancia y un poco de sobriedad para que destaque realmente a lo que venimos, que es a elegir a la reina y que ellas sean las protagonistas de esta noche. Hemos cumplido con la puntualidad, que para mí es súper fundamental, y cronometrando cada minuto para que el personal, ese público que es soberano, pues, se sienta satisfecho y felicite esta labor que todo un gran equipo ha trabajado para que todo salga bien.